Felicia Carrió, que está en línea de teléfono. Lilita Jorge Granata, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Tomémonos el tiempo que haga falta, hablemos... Quiero que me expliques bien qué es lo que pensás del domingo, porque me cuentan distintas cosas y yo realmente el problema de Mariano no pude verlo. Contame, ¿qué pensás que va a pasar? No, no, yo digo... La Presidenta va a dar una respuesta, digo, después del del crimen ya, creo que a esta altura totalmente acreditado del fiscal Nisman. Lo que hizo... Yo me atengo a lo que están haciendo, a lo que está diciendo toda la comunicación del gobierno y a lo que dijo la propia Presidenta. La comunicación del gobierno viene diciendo hace tres semanas que hay un golpe judicial, ¿sí o no? Que hay un golpe judicial. Sí, hubo un diputado que habló incluso del general Lorenzetti. Sí, sí, lo calificó de líder del grupo de Tareas. Lo dijo el jefe, un diputado, que es segundo de Capitanich. Entonces, ahí una línea del gobierno. Capitanich mismo dijo que era un golpe judicial activo. Sí, golpe judicial activo. Podemos tal, que nosotros hace tres semanas en realidad, esto empieza así. La gran pregunta que se hace la Presidenta hace dos años y medio es cómo garantizar su impunidad por la salida del poder. Para eso reforma el Consejo de la Magistratura. Y esto es lo que, el primer enfrentamiento que tiene que la Corte declara inconstitucional la reforma. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el otro intento? Ahí yo empiezo a notificar a la OEA el primer golpe, es decir, como situación de hecho, como vulneración o ataque a la independencia judicial, a la organización de los Estados Americanos. Estoy hablando hace dos años, ¿eh? Sí, sí. Entonces, voy notificando cada uno de los atropellos, el manejo de la justicia, lo de Gil Carbó, las intervenciones, etc. Voy viendo cómo el Poder Ejecutivo avanza quebrando todas las instituciones sobre el Ministerio Público, a la cabeza de Gil Carbó y sobre el Poder Judicial, incluso nombrando jueces subrogantes. Que hoy prácticamente todos los juzgados electorales están en manos de jueces subrogantes designados por ellos y además el ministro es candidato a presidente, el que maneja el padrón electoral. Entonces estamos en una situación complicada. Muy bien. Todas estas tres semanas anteriores estaba claro que primero imputaban a la muerte de Nisman a un plan desestabilizador, ¿es cierto o no? Sí. Donde ella era víctima. Después, ahora vamos a demostrar que hay demasiadas conexiones con sectores del gobierno y por ejemplo la empresa de seguridad y donde ya está prácticamente acreditado que se trató de un acto terrorista, es decir, de un crimen organizado, el de Nisman y empiezan con el golpe judicial. Entonces, frente a esto, yo digo, lo que puede hacer la presidenta, y se decía en pasillos, es poner en comisión a los jueces porque si usted está en golpe, si usted tiene un golpe judicial para mantener el orden constitucional puede llegar a dictar cualquier medida. Ahora, ¿cuál sería la manera legal de poner en comisión a los jueces? No hay forma. No, por eso. No hay forma. Pero ustedes saben que hace mucho se violaron las formas constitucionales en la Argentina. Si ellos vienen quebrando la constitución día a día, yo tengo un brief de más de 20 violaciones a la constitución que se perpetran en cada ley. Tampoco podía hacerse el acuerdo de la base con China sin previo consentimiento de la legislatura de Neuquén y lo hicieron. Tampoco se puede hacer adquisición directa porque esto viola los principios de derecho público y el 27 que hicieron. Sí, sí, sí. De modo tal que... Está bien, pero todo eso que me decís... Lo hace en el curso... Yo lo... Lo que decís suena fuerte, pero suena mucho más fuerte lo de los jueces, ¿me entendés? O sea, yo entiendo lo que decís y tenés razón. Administrativamente, bueno, puede ser contratación directa... Es decir, no se les ocurra hacer esto porque es lo que se hace en las intervenciones federales, poner en comisión a los jueces. Yo cuando escuché que podría ver que el jefe del golpe judicial era el presidente de la Corte Suprema de Justicia por boca de un diputado que representa al jefe de gabinete, yo dije, miren, no hagan esto porque estarían en un golpe. ¿Qué quise hacer yo con esto? Desbaratarlo del domingo. Si logré desbaratarlo o no logré desbaratarlo, miren, no lo sé. Pero como estoy siguiendo todas las actuaciones y todas estas actuaciones al mismo tiempo, me pareció que era una oportunidad porque yo hace tres semanas ya vengo hablando de un autogolpe y lo vengo notificando desde el momento en que interfieren en la investigación del crimen y encubren el crimen de Nisman. De modo tal que esto es una secuencia con presentaciones judiciales de interferencia en la causa judicial, tiene toda una secuencia de dos años y medio y uno anticipa el juego. ¿Por qué uno anticipa el juego? Para que no se produzca el juego. Es decir, no es que yo quiero que la presidenta haga eso el domingo, justamente le anticipo no hagan esto porque ustedes se ponen en golpe. De la misma manera que acusé cuando tuve que ir a la Comisión de Inteligencia es decir, señores, ustedes están poniendo a Milani con todo el poder de inteligencia interna y esto es un golpe a las instituciones porque viola la ley de seguridad. Ahora, si no hay un dirigente político que siga la secuencia desde dos años y medio, las palabras pueden ser exageradas. No son exageradas. Si todo pasara en silencio y nadie se diera cuenta y solo corriera el relato del gobierno, esto es posible. Por eso se enojó tanto Parrilli porque les dieron el corazón de la estrategia. Ojalá la podamos desbaratar. Justamente por eso le quería preguntar. Usted está haciendo un relato y un análisis político de algo que viene ocurriendo en los últimos dos años y medio y usted está relatando con suficiente eficiencia lo que pueden ser las intenciones de la presidenta o las intenciones del oficialismo de hacerlo. ¿Usted cree que más allá de las intenciones el gobierno tiene hoy en este contexto político el poder para llevar adelante una cosa así? Mire, ellos se van para adelante. Ellos pierden legitimidad y atacan y atacan y atacan. Cuando dijimos, señores, cuanto peor mejor, la famosa teoría de Fenón, que es típica de las guerrillas de los 70, dicen esto, no se olviden que la JPA avaló el golpe del 76. hoy ya estamos en una situación muy delicada donde el jefe del ejército asume prácticamente plenos poderes en materia de inteligencia interna. Entonces ya estamos en una situación lo suficientemente delicada. Nosotros queremos que Cristina termine su mandato. Nosotros queremos que haya elecciones transparentes y no controladas por un ministro que va a ser presidente. Nosotros queremos que los jueces sean designados legalmente. Nosotros queremos un cambio en paz. Ahora, cuando de la marcha de silencio de un día en homenaje a un muerto que llevaba a una causa de terrorismo se estructura un golpe judicial, nosotros tenemos que decir, miren, si cualquier organismo del Estado, por eso yo asistí a la reunión de inteligencia, porque ellos iban construyendo así, golpe judicial, ausencia legislativa, vaciamiento y golpe legislativo. Lo único que sí notifiqué ayer, que bajo ningún concepto, por razones de seguridad, yo voy hasta por razones de seguridad institucionales, iba a estar presente el día domingo, porque si nosotros vemos cuáles son las personas armadas, está en una sociedad desarmada, pero no somos en una sociedad desarmada, lo que están armados son los del gobierno. Controla el Renar la Cámpora, controla las fabricaciones militares, no se sabe dónde están las balas, controla el Ejercito, Milani. Entonces, ahora la Presidenta dice que va a controlar la Casa Militar, ¿qué quiere decirme? Va a controlar Milani ahora el Congreso de la Nación. Vos sabés que yo quería hacerte una pregunta sobre eso, porque nosotros hace cerca de un mes contamos, creo que fuimos los primeros en hacerlo, que en la oficina de la Jefatura de Gabinete, adentro de la Casa de Gobierno, había custodia militar uniformada, cosa que no hay adentro de la Casa de Gobierno desde la dictadura, digamos. Así es. Milico, verde, como un fierro, digamos, no sé a lo que haya. Y ahora está pasando esto en el Congreso. Para vos la respuesta a eso es Milani. Obviamente, la respuesta es Milani, a tal punto que ahora van a controlar el ingreso de cualquier persona que no sea diputada, pero que no controla el ingreso. En estas condiciones de absoluta inestabilidad, donde es el poder el que violenta una institución con el Parlamento, uno no puede estar. No puede estar por razones de respeto institucional al Parlamento, no puede estar en un acto fascista rodeado de militares, y no puede permitirle esto a un presidente de la República. Y la verdad es que el que no se lo tendría que permitir fue el presidente de la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa, porque entonces vamos a tener un congreso controlado por militares. Entonces, ¿quién está haciendo el golpe en este país? Porque un golpe civil militar tiene todas las características de lo que está haciendo Cristina con Milani. Yo voy a poner un ejemplo, miren, porque quieren la transparencia. Y yo estoy investigando la verdad del crimen. Fíjense que entre los la seguridad integral empresaria S.A., que es la seguridad del E.P.A.R.C., digo porque todavía no se sabe ni entrada ni salida, ni si hay cámaras, ni no si hay cámaras. Es una empresa constituida, acá están todos los boletines oficiales, por Mario Caserta en el año 82. En ese momento, Berbisky, usted, en el 2000, en esa época, creo que ya estaba página 12, o creo que en los 90, escribió un artículo Berbisky diciendo, el abogado que le ponen a Caserta es de la SIDE. Miren, después viene Enrique Toro, que para que ustedes sepan, es alguien del ejército, oficial del ejército, que además tenía vinculaciones con Galtieri. Y en este momento está a cargo un tal señor, un oficial del ejército Cerra, que tenía vinculaciones con Macera. Ahora, este señor Cerra, y estos señores Toro, o tienen este señor, a ver, esta empresa, ¿es de la SIDE o no es de la SIDE? ¿De qué grupo de la SIDE es o no es? Ahora voy a decir porque por el mismo contador pasan otros. ¿Tiene relaciones con Berni o tiene relaciones con Milani? ¿Por qué no están dando los datos? ¿Por qué a un mes no hay entradas y salidas si las entradas y salidas estaban? ¿Por qué no hay cámaras de seguridad si estaban? Fíjese que el mismo contador es el que constituye American Tape, donde sí está Es una de las empresas de SIDE. Y es una que también constituye Cofemesia, que es la mafia de los medicamentos, donde está el famoso Néstor Ricardo Vázquez, pero también Enrique Alfredo Dracman. Es este contador Jiménez el que decís. Es esposo de la diputada Conti. Pero al mismo tiempo hay otra persona, yo no lo puedo mostrar, pero que podría ser parte de la prueba que se asocie al eventual, al crimen, a la investigación de este acto terrorista que es el crimen de Nisman, que tiene el mismo contador, pero que tiene enormes vinculaciones, yo les diría, más bien de la SIDE de Pocino, incluso muy amigo de Daniel Bravo. Entonces, la cuestión es tan compleja que lo que no puede pasar es primero que haya una fiscal que solo tenga como hipótesis determinar qué fue. porque cuando uno tiene la primera hipótesis que tiene que ser un magnicidio, se están perdiendo todas las pruebas, las pruebas de la inteligencia iraní-siria que estaban en el buquebus, se está perdiendo lo que estaba sucediendo en Uruguay, se están perdiendo todas las pruebas sobre el EPARC, mire la constitución de las sociedades, se puede buscar por boletín oficial, es decir, que la hipótesis de un magnicidio se están perdiendo todas las pruebas. Y la verdad que todo asesinato de inteligencia es un suicidio en entre comillas, es decir, es un asesinato. Acá lo que cortó el proceso del encubrimiento fue el periodista que avisa, pero yo tengo fuentes seguras que me dicen que los policías a las 8 de la noche ya sabían que estaba muerto, ¿para qué buscan a la madre? Entonces, frente a toda esta situación que complica absolutamente a muchísima gente que tiene que ser investigada de una manera racional, que nadie puede entender en el mundo cómo a un mes no hay ni siquiera ninguna hipótesis en concreto. Si además de esto se habla de un golpe judicial, si además de esto se habla de un golpe de fiscales, si ya recaen sobre la responsabilidad de la... ¿Cómo? Nadie habilitó la feria, ¿cómo nadie le dio custodia especial? ¿Cómo los que están a cargo de la federal o quien manda a la federal que es Aníbal Fernández no pone policía? ¿Quién se ocupó de un hombre que había acusado a la presidenta? En este contexto, además ella se declara víctima y dice que el problema es un golpe judicial. Yo traté de explicar anoche, miren, lo que pasó en la Argentina es que Néstor Kirchner designó al señor Fernández, ¿cómo se llama el de Auditoría General de la Nación? Javier Fernández. Javier Fernández. Que era el que repartía la plata en negro de la CIDE en la época de Anzor Reguí y Menem junto a Estiuso como operadores en el poder judicial. Ellos trataban con Bonadio, salvo Jarvide que es un empleado de la federal y está claro que de Aníbal Fernández donde caen todas mis causas. Entonces, si después se vuelven a, se hace una ruptura entre estos socios, lo que están haciendo es transferirle el poder a Pozino, pero básicamente la ley primera que llega al Senado es transferirle todo el poder a Milani. Y cuando un comandante en jefe del Ejército, que es un actor de inteligencia, comanda la seguridad, está, como ustedes diciendo, controlando la propia Casa Rosada y tiene el poder de inteligencia, esto se asemeja a un golpe cívico-militar por parte del propio gobierno. Yo tengo el deber de advertir para desbaratar y lo único que dije es, señora, usted pone en comisión, les recuerdo que el único mecanismo de sacar a los jueces es el juicio político. Es el Consejo de la Magistratura, claro. ¿Está? Tengo miedo por los fiscales, pero algo van a inventar. A los fiscales los puede sacar administrativamente, ¿no? Por una decisión de Gitarbo. Así o por el Yuri que está armado allí. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para la eventualidad. Yo hablé con los actores de la oposición, nosotros queremos un cambio en paz. La marcha fue una marcha silenciosa. Yo no participé de la marcha, acompañé desde afuera, porque la marcha era de un pueblo que tiene hambre y sed de justicia y que no puede convalidar más muertes, independiente de los fiscales. No es un partido de los fiscales, era gente común. Entonces, frente a esta situación, uno, ¿por qué dice lo que dice? Porque sabe algunas cosas y porque escucha algunas cosas y entonces trata de desbaratar el juego. Ojalá lo haya logrado, ojalá la presidenta se dirija al pueblo de la nación argentina de otra manera. Pueden pasar dos cosas igualmente, que cambie su estrategia, que no diga nada el domingo y que lo haga después en la semana. Pero que la respuesta viene bien, no tengan dudas. Ahora, diputada Carrero, supongamos que el gobierno, el primero de marzo o la semana siguiente, hace un autogolpe en los términos que usted plantea. ¿Eso la fortalece el gobierno o lo debilita? ¿Lo debilita? Por supuesto, porque cada acto que hace los debilita. Por lo tanto, sería un autogolpe que lo autodibilita. A ver, ellos ya no tienen pérdida de conciencia sobre la realidad que operan. Hace mucho. Usted lo dice en sus artículos, en la economía. Sí. Ellos operan sobre otro index. Ellos operan sobre otros datos y ellos operan sobre otros datos de la realidad. Pero un autogolpe, le pregunto. es una de las fuentes, si hay algo que caracterice a este gobierno es la idea conspirativa. Pero un autogolpe pondría en riesgo las elecciones de este año? Yo lo desconozco, yo trato de evitarlo. Yo cuando lo anticipo es porque trato de evitar las cosas. En realidad, como todos los periodistas me trataron de exagerar cuando traté de evitar las cosas, las cosas sucedieron. Pero creo que si el gobierno tiene la decisión política de hacer un autogolpe, por más que usted o mucho lo anticipen. Perdón. Sí. La característica de esto es que ellos están en una grave situación internacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha muerto el fiscal de una causa por terrorismo. De una causa que tiene sus ramificaciones en algunas formas de la yihad que hoy está persiguiendo a cristianos también, ¿no? Están saliendo de Siria, entonces ya no se trata solo ni del Estado palestino, ni del Estado de Israel, ni los judíos, también son los cristianos. Eso se llama la Guerra Santa. Entonces, en ese marco, esta cuestión como tiene que ser, no tiene tan fácil el horizonte internacional como para hacer lo que está haciendo Maduro. Claro, pero le digo lo siguiente, si el gobierno quiere colocar 2.000 millones de dólares de deuda con un autogolpe, ¿se lo facilita o se lo hace todavía mucho más difícil colocar 2.000 millones de deuda? Yo creo que se lo hace mucho más difícil, pero hay que ver lo que hace, porque la secuencia de ellos, que para ellos es lógica, ellos tienen estrategia, es mentira que son imprevisibles, ellos tienen una estrategia, yo estoy tratando de seguir esta estrategia. Es una estrategia retirada. Claro, pero hablando de eso, justamente, hubo declaraciones ayer de Valle, el expresidente uruguayo, diciendo, Cristina se quiere ir, otros creen que Cristina se quiere quedar, ¿vos qué pensás? Yo no pienso. En cualquiera de los dos casos es irregular, porque si se quiere ir es antes de las elecciones, si se quiere quedar es después de las elecciones. Yo no pienso, yo trato de evitar y te toca garantizar que el tránsito sea democrático, pero como muchas veces me toca a mí decir lo que los demás no quieren decir, si le está diciendo que hay un golpe mediático, si le está diciendo que hay un golpe judicial, si tengo que ir al Parlamento y decirle, señores, lo que están haciendo el golpe es ustedes, y por qué no están los otros opositores diciendo, o no están diciendo los periodistas, bueno, tengo que salir. Yo tratando de evitar lo que esta mujer quiere hacer, porque salvo usted de la nata, creo que no hay coraje en este país para decir algunas cosas, para evitar lo peor. Entonces, ellos tienen una estrategia de llevarse puesto a todos, incluso la destrucción de todos, si no es ella. Se lo dijo en una reunión privada a todos, yo me llevo puesto a todos. También se puede llevar puesto a la Argentina, porque esta es la visión de ella, o estoy yo o el holocausto para todos. Entonces, uno trata de ponerla en razones. Ojalá la hayamos puesto en razón. Ahora, que ponga la Casa Militar y los militares a controlar el Congreso, ¿cómo uno va a participar? ¿Cómo uno va a ser cómplice de que sea la Casa Militar el que controle quién entra y quién sale? ¿Y qué seguridad personal tengo yo? ¿Qué seguridad personal tengo yo como diputada que estoy acusada por Milán y por el comando en jefe del Ejército, que él me va a custodiar a mí? Lilita, buenos días. Maru Farla saluda. Hablaba recién de la oposición, habló de los medios. ¿Qué hace la justicia? Digo, la justicia también fue, digo, los jueces, los fiscales acusados de intento de golpe. Habló con ellos. ¿Qué debería hacer? Digo, ¿cuál debería ser el rol? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo todo en silencio. Les toca a los demás poderes actuar. Pueden ser tratarse de actos preparatorios o pueden tratarse de hechos consumados. Entonces uno puede poner en conocimiento actos preparatorios. Todo lo que estoy señalando son actos preparatorios. Puede ser que quede ahí. Puede ser que no haya hechos consumados. Pero lo cierto es, y vuelvo a recalcar, que después de 20 años de lucha, la mayoría de las cosas que yo señalé, ¿se acuerdan Gil Carbó? Sí. ¿Cómo impugna Gil Carbó? ¿Cómo la única? Todo el mundo aplaudía. Lean los diarios escritos de esos días acerca del currículum de Gil Carbó. Miren dónde terminamos. Entonces, uno trata de evitar las cosas. Yo impugné a Gil Carbó con todas las palabras porque sabía lo que iba a ocurrir. Yo ahora trato y si lo podían evitar, sí, la oposición lo podía evitar. No escuchó. Ahora, ¿lo podemos evitar? Sí. ¿Podemos hacer un discurso razonable de ella? Ojalá. Yo no lo sé. ¿Vos pensás que Massa, Macri, Scioli, etcétera, advierten esto que vos advertís y no están hablando por algún motivo en particular? Mire, que Massa lo tiene claro no tengo dudas porque la relación de Massa es con Estiuso y con Fernández, con este auditor Javier Fernández. Y es íntimo amigo de, ha declarado ser íntimo amigo del Archer. Esto es una pelea del PJ, no se olviden que algunos de esos jueces eran jueces de la servilleta de Corach y después fueron amigos de Estiuso y de Javier Fernández. Entonces, esto es un problema del PJ y de la mugre que con el PJ, no estoy hablando del pueblo peronista, estoy hablando de este PJ que construyó esto hasta que viene la disputa de poder y en la disputa de poder pasa esto y ya hay muertos y en el 74 empezó a haber muertos y yo no quiero muertos, nosotros queremos la vida, queremos la paz, queremos el tránsito, queremos elecciones transparentes, ¿quién nos está asegurando? hoy vine y me hizo firmar una carta en adhesión de que todos los jueces electorales son absolutamente puestos por el poder, ¿quién va a controlar este proceso electoral? Si el padrón lo está... ¿por qué no ponen las entradas y salidas del E.P.A.? ¿Por qué un ministro entró y salió esos dos días? No voy a decir el ministro porque yo no tengo acá la entrada y salida, pero tengo chequeado. Entonces, acá se están escondiendo demasiadas cosas, alguien tiene que hablar, me tocó a mí, y prío yo, por favor, que lo que estoy tratando es de evitar un otro grave error de la presidenta. Pero no... Ellos tienen estrategia, pero su estrategia no es racional, es fenón. Acuérdense, cuanto peor mejor. No se olviden que la JP avaló el golpe del 76 diciendo cuanto peor mejor. Gracias por la comunicación.